¿Ustedes conocen a Eduardo Zarzosa? Ustedes saben que afortunadamente el servidor no trabaja para una campaña. Prefirió el diputado local por el Distrito 12, Eduardo Zarzosa Sánchez, al realizar una gira de trabajo en Mabatí, donde entregó material industrializado para la cimentación de 29 casas más en esta región. En representación de los padres de familia de nuestras instituciones, preescolar Miguel Hidalgo y Costilla, primaria Emiliano Zapata y telesecundaria Francisco Ville. Para expresar nuestro sentir por la valiosa labor que ha realizado en nuestra comunidad, apoyando para el banquetado con 5 toneladas de cemento, realmente lo necesitamos, ya que nuestros hijos caminarán con mayor seguridad. En este lugar, se comprometió a donar 5 toneladas de cemento más para guarniciones y banquetas. Para Objetivo TV, José Luis Sánchez. Gracias. 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 Gracias.